Muy buenos días chicos de tercer grado de primaria. Antes de dar inicio a nuestra sesión, vamos a recordar los valores que nos toca trabajar en este mes. El valor de la solidaridad y el valor de la honestidad. Ambos valores son muy valiosos, muy importantes. Somos solidarios cuando estamos con nuestros amigos, cuando estamos con nuestros hermanos, cuando estamos con nuestros padres, cuando estamos dispuestos a escuchar, cuando estamos dispuestos a ayudar. La solidaridad es un compromiso muy importante, muy valioso. Nos permite obtener cambios. Somos solidarios cuando compartimos de una manera desinteresada, cuando estamos ahí, cuando nos preocupamos, cuando escuchamos lo que dice nuestro padre, nuestra madre o algún familiar muy cercano a nosotros. Tenemos que decir la verdad, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser honestos. Muy bien, pongamos en práctica estos valores. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando, muy bien, varias imágenes. ¿No? En la primera, ¿qué se visualiza? Se ve un libro. Muy bien. En la segunda, la manzana, la muñeca. Muy bien. Hay un niño y acá hay varios niños. Muy bien. Vamos a formular una oración. Ustedes me van a ayudar, chicos. Si yo quiero decir, por ejemplo, a mí se me ocurre en una oración, ¿no? Julio tiene un libro, ¿no? Pero ya no quiero decir Julio. Quiero reemplazar la palabra Julio. ¿Qué podría decir? Por ahí escucha la respuesta. Él, ¿no? Él tiene un libro. Muy bien. Ahora vamos con manzana. Teresa se comió una manzana. Busquemos un reemplazo para Teresa. ¿Cuál sería? Ella, ¿no? Ella se comió una manzana. Ahora con muñeca. Puedo decir, por ejemplo, ¿no? María tiene una muñeca nueva. ¿Un reemplazo para María? Ya, usted. Ya, ella. Muy bien. Están atendiendo muy bien. Juanito. Juanito está muy contento en su primer día de clase. Él, ¿no? Él está muy contento en su primer día de clase. Los niños juegan todo el día. ¿Cómo podría reemplazar la palabra niños? Ellos, ¿no? Muy bien. Porque hay niños y hay niñas. Entonces, ellos juegan todo el día. Pues muy bien, chicos. Ustedes han buscado un reemplazo excelente. Cuando no queremos repetir los nombres y queremos reemplazarlos. Pues ellos pertenecen o están dentro de una categoría matrical. Esa categoría es, se llama pronombres. En los pronombres vamos a encontrar palabras para designar a nombres. Tanto en singular como en plural. Pues muy bien. Vamos a dar inicio entonces. ¿Qué serán los pronombres o qué entendemos por ellos? ¿A qué llamamos pronombres? Los pronombres personales son aquellos que se caracterizan por designar a las personas que participan en un acto verbal. ¿No? 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 Sirven, por tanto, como referencia a las personas gramaticales en un discurso. ¿No? Como lo habíamos enunciado hace unos instantes. Habíamos reemplazado la palabra María por ella. Juanito había sido reemplazado por él. Entonces, ahí ya estamos utilizando los pronombres en vez de los nombres. ¿No? Sin embargo, dentro de los pronombres personales nos vamos a encontrar con dos casos. Vamos a encontrar pronombres en singular como en el caso de yo, tú, él, usted. ¿No? Por ejemplo, tanto en singular como en plural. Aquí tenemos, por ejemplo, en primera persona. Primera persona, yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él, ella, usted. Primera persona, en plural, nosotros, nosotras. Segunda persona, en plural, vosotros, vosotras. Tercera persona, persona en plural, ellos, ellas, ustedes. Por ejemplo, ¿no? Yo compré tres golosinas en la tienda anoche. ¿Cuál vendría a ser ahí el pronombre? Yo. ¿No? Yo en primera persona. Yo compré tres golosinas en la tienda anoche. Otro ejemplo, mañana irás tú a visitar a tus primos. También tenemos el pronombre tú en segunda persona. Muy bien. Los pronombres en plural. Nosotros, ustedes, ellos, ellas, vosotros, vosotras. ¿No? Ejemplo. Ellos ganaron la lotería del premio mayor. ¿Tienes? Ellos, ¿no? Ellos ganaron la lotería del premio mayor. Otro ejemplo, nosotros, plural, hicimos el pastel. ¿No? Ahí vemos ahí a dos niños que están haciendo el pastel. Aquí también tenemos un gráfico de los pronombres personales. Primera persona, yo, segunda persona, tú, tercera persona, singular, ¿no? Femenino, masculino, él, ella, plural, primera persona, nosotros. Está representado por un grupo, nosotros, vosotros. También cuando se refiere también a un grupo en plural. Ellos, también en plural. Otro ejemplo de plural, ustedes serán los beneficiados de mi cuenta. ¿Cuál vendría a ser el pronombre ahí? Ustedes. Muy bien. En primera, segunda, tercera persona. Segunda persona. ¿Singular o plural? Plural. Muy bien, plural. De esta manera, concluimos con los pronombres personales. Pasamos ahora a los pronombres posesivos. ¿Qué serán los pronombres posesivos? En primer lugar, los pronombres posesivos indican posesión. Como su mismo nombre lo dice, posesivo. Posesión, pertenencia. ¿Qué nombres en singular tenemos, pronombres posesivos tenemos? Mío, mía, mi, tuyo, tuya, tú, suyo, suya, su, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya, su. Ahí tenemos los pronombres posesivos, pero posesivos indican pertenencia. Ahorita vamos a ver los ejemplos. En plural. Como hay posesivos en singular, como hay posesivos en singular, míos, mías, mis, nuestros, nuestras, vuestro, vuestra, suyos, suyas, ¿no? Y sus, por ejemplo, la camisa mía está en el dormitorio tuyo. Mía, ¿no? Posesivo mía. Tuyo se refiere al dormitorio. Mía se refiere, ¿no? A la camisa. Nuestro auto se averió por la carretera ayer. ¿Cuál vendría a ser ahí el posesivo? Nuestro, nuestro. Aquí tenemos un esquema de los pronombres posesivos, tanto en singular como en plural. Por ejemplo, en singular. Tenemos yo, tú, él, ella, usted, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes, mío, tuyo, suyo, vuestro, nuestro, suyo, mío, míos, tuyos, suyos, vuestros, suyos, en femenino, mía, plural, mías, singular, tuya, plural, tuyas, singular, suya, plural, suyas, nuestra, nuestras, suya y suyas. Si se dan cuenta, aquí tenemos el esquema completo, femenino, masculino, tanto en singular como en plural. Por ejemplo, aquellos alfajores de chocolate son míos. ¿Cuál vendría a ser el posesivo? Minos, ¿no? Y esos míos, ¿a qué hace referencia? A alfajores. Nuestros compañeros viajaron a Francia. ¿Cuál vendría a ser el posesivo, el pronombre? Nuestros. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo de posesivo. En la fiesta de su boda, mi hermano bailó conmigo el balde. ¿Cuál vendría a ser ahí? Conmigo, conmigo, muy bien, conmigo. Ahora pasemos a las actividades. Esas muñecas no son mías, son tuyas. Ahí tenemos los posesivos, los pronombres posesivos. Él acudió al médico para su revisión. Ahí también tenemos el pronombre él. Y queda como tarea lo siguiente, ¿no? En letra ligada van a ser ustedes lo siguiente. A ellos le dieron sus apuntes de filosofía. Aquella donación de regalos es súbita. Pues muy bien. Recordemos que los pronombres personales sirven para reemplazar a los nombres, mientras que los posesivos indican pertenencia. Ahí en singular, tanto como en plural. Dependerá de cómo lo usemos en el contexto oracional que también se encuentra. Muy bien, chicos. Nos quedamos ahí hasta la siguiente semana. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.